No estás pensando en tanto el verso que le haces a la gente Buscando alimentar el ego que olvidaste de donde saliste Es el momento justo para decirte no Es el momento justo para decirte no El fantasma no muere, el fantasma no muere El fantasma no muere, el fantasma no muere Los amigos del pasado donde fueron a parar Me lo preguntaba anoche y no tiene explicación Hace mucho tiempo que colgabas en un farol Ahora que estás cayendo seguís con el mismo miedo El fantasma no muere, el fantasma no muere El fantasma no muere, el fantasma no muere El fantasma no muere, el fantasma no muere Gracias a la gente Buscando alimentar el ego que olvidaste de donde saliste Es el momento justo para decirte no Es el momento justo para decirte no Es el momento justo para decirte no